Estamos hablando de dos actividades que organiza la UTN en Chacabuco. Una es un profesorado, en realidad es una carrera, que está destinada a profesionales y a técnicos superiores, que le otorga la formación docente y el título habilitante para ejercer la docencia en el nivel medio, en el nivel superior, no universitario, aquellos universitarios o técnicos, como les decía, que estén interesados en hacer docencia. Es una carrera que dura 20 meses, que se cursa un sábado por mes, de manera intensiva, de 9 a 19 horas, y que otorga, más allá de lo habilitante, una formación integral sobre la docencia, sobre las peculiaridades de la docencia con adolescentes y con adultos. Y que, bueno, contamos, digamos, este es un profesor que hace mucho tiempo que venimos llevando a cabo, en el 2004 comenzó acá en Chacabuco y después, bueno, se fue extendiendo a la zona y ahora, bueno, de vuelta acá a Chacabuco, y la posibilidad de contar con la presencia de docentes que vienen de otras universidades, y un intercambio muy rico y, bueno, muy interesante que convocamos a los que estén interesados a que puedan acercarse acá a la sede, porque son los últimos días de inscripción, ¿sí? Así que, bueno, los que estén interesados, la sede de UTN es acá en Remedios Calada de San Martín 138, en horario nocturno, ¿sí? Que pueden acercarse a la secretaría y hacer las consultas que necesitan y, bueno, y en caso de que estén interesados en inscribirse. Lo que vamos a hacer, por otro lado, es un curso de formación universitaria para alumnos que están haciendo el último año del nivel secundario. Se va a dictar una serie de materias, también en horario nocturno, de lunes a viernes, donde los alumnos pueden anotarse, digamos, en lo que necesiten para sus respectivas carreras, ¿sí? Las carreras que elige. Paralelo a estas materias, y en forma gratuita para aquellos que se anoten en alguna de las materias tradicionales, como matemática y química, contabilidad, se va a dictar una materia integradora, que es orientación vocacional y vida universitaria, a cargo del licenciado Pablo Panuncio y Marcelo García, donde, bueno, ahí trabajan un poco todo lo que tiene que ver con el futuro universitario de ellos. Bueno, para este curso preuniversitario lo pueden hacer los alumnos, básicamente que el año que viene van a comenzar su formación universitaria, sea acá en el aula o en cualquier universidad del país. Y pueden hacerlo también, está abierto a aquellos alumnos que por ahí han dejado de estudiar y quieren reforzar para comenzar sus estudios. Gracias.